Hola, en este vídeo os vamos a enseñar cómo colocar en la máquina este funcidor, el 29-94. Lo primero que tenemos que hacer será sacar el pie prensatelas de la máquina. Entonces encajaremos esta horquilla en el tornillo de la aguja y esta de aquí en el soporte del prensatelas. Una vez ya tenemos colocado el prensatelas en la máquina, lo que tenemos que decidir es si queremos hacer frunces o si queremos hacer plisados. Para empezar vamos a elegir plisados que es en esta pestañita número 1. Y mediante esta rueda de aquí abajo, lo que haremos será decidir si lo queremos más ancho indicándonos al número 8 o si lo queremos más estrechito al número 0. Una vez ya lo tenemos elegido, tenemos que pasar la tela por esta guía, dejándola que asome por arriba y entrando la tela por debajo de este fleje, que es el que hará los pliegues. A continuación, bajamos la aguja con el volante y comprobamos que no toque en el prensatelas. En este caso, como si toca, moveríamos la aguja un poco a la izquierda. Hacemos unas cuantas puntadas con el volante para asegurarnos de que va bien y la aguja no corre peligro. Y ya podemos empezar a coser. Y así es como quedaría fruncido. En el caso de que queramos realizar pliegues, tenemos dos opciones. Mover la palanca hacia el número 6 o hacia el número 12. En el 12 nos harán los pliegues más separados entre sí y en el 6 quedarán un poquito más juntos. En este tornillo, ajustamos el ancho que quedamos de los pliegues y volvemos a introducir la tela del mismo método que antes. Y así es como quedarían los pliegues. separados a 6 puntadas. O si los queremos separados a 12, cambiando la palanca. Y así nos quedan más separados entre sí. En el caso de que quisiéramos coser recto, no tendríamos la necesidad de quitar el prensatelas. Simplemente dirigimos la palanca hacia la marca de la estrella y cosemos. El resultado de lo que podemos hacer con este fruncidor plisador. Lo podéis utilizar para adornar cualquier tipo de blusa, visillo o cualquier prenda que queráis. Espero que os haya sido útil el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!